Quien también ha dejado recientemente Ciudadanos, en este caso para incorporarse a las filas del Partido Popular, es nuestro siguiente invitado, ya le saludamos, David Morales, buenos días. Buenos días. Bueno, primera pregunta casi obligada hoy en relación a ese anuncio que hacía Vidina Espino. Ella va a apoyar a Coalición Canaria, en este caso desde fuera. ¿Qué opina usted? No, yo por mi parte solo puedo respetar las decisiones individuales de los que hasta no hace mucho eran compañeros y compañeras mías en Ciudadanos y a partir de ahí pues desear mucha suerte a Coalición Canaria. Vamos a ver unas imágenes de la campaña electoral del año 2019, una campaña al Congreso de los Diputados, vamos a ver si nos la pueden enseñar, en la que usted compartía espacio con Vidina Espino, con Albert Rivera y también con Saúl Ramírez, una imagen que ha cambiado por completo a día de hoy. Le pregunto, ¿cree usted que Ciudadanos terminará desapareciendo del panorama nacional? Pues mire, con toda la honestidad y con todo el dolor del mundo creo que sí, y por una simple cuestión. Cuando actúas con soberbia, y ese fue el gran error de Ciudadanos en general y por desgracia de Albert, al que yo le tengo mucha estima y respeto, pero fue un error, cuando actúas con soberbia, insisto, al final la sociedad, en este caso la sociedad española, te castiga con el no voto, con el no darte ya la confianza para sucesivas convocatorias electorales, en este caso, como así se ha ido observando en convocatorias en Madrid, en la situación generada en Murcia, en Castilla y León, etc. Siempre hay que escuchar a la sociedad española, en aquel momento la sociedad española quería gustar o no un acuerdo de gobierno con el PSOE de Pedro Sánchez, y sin embargo alguien o algunas personas, en aquel momento dirigentes de Ciudadanos, consideraron que iban a dar el sorpaso al Partido Popular, lo cual, insisto, fue actuar con soberbia, generó una repetición electoral en todo el país, y eso fue lo que ha supuesto el inicio del declive o del punto final de Ciudadanos. Insisto, por desgracia, porque yo no me arrepiento de esos maravillosos años que tuve en Ciudadanos Canarias y en Ciudadanos a nivel España. En relación a esa postura de la señora Espino, ella sigue ocupando un escaño en el Parlamento, un escaño al que llegó con esa formación con Ciudadanos, ¿cree usted que debería dejar ese lugar en el Parlamento de Canarias? Insisto, de entrada siempre respeto las posiciones individuales de cada persona, pero es verdad que si tú te presentas a una entidad, en este caso a una institución como el Parlamento de Canarias, a través de la marca de Ciudadanos, si en un momento dado consideras que ya no encuentras afinidad con las políticas, con las decisiones que dicha organización sociopolítica está tomando, tanto a nivel regional como nacional, lo correcto, lo honesto es dejar tu escaño y que sea otra persona que siga dentro del partido la que cubra esa vacante. En relación a su incorporación al Partido Popular, lo hace además en medio de una tormenta política también dentro de la formación, no sé si se lo ha llegado a pensar después, ha dicho, ¿se ha arrepentido? En ningún caso, para nada. Mi llegada, mi incorporación al Partido Popular de Canarias y al Partido Popular en general, se produce tras unas continuas conversaciones honestas de proyectos de futuro, de proyectos sólidos, de un grupo humano muy cohesionado a través de la nueva presidencia de Manuel Domínguez y de la Secretaría de Poli Suárez, con un único objetivo, ganar las próximas elecciones, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Estamos viendo cómo esta crisis, que evidentemente ha sido dura y ha generado un shock en la organización y ha sido muy visible para toda la sociedad española, sin embargo, va a suponer un gran punto de inflexión en positivo, puesto que sin duda, una vez que, si Alberto Núñez Feijó es proclamado nuevo presidente en el Congreso Extraordinario, que tendrá lugar en Sevilla, ya veremos cómo a finales de 2023, inicios de 2024, no sólo ganará las elecciones generales, sino será proclamado nuevo presidente del gobierno de España. Sin ir más lejos, sólo el rumor de que podía presentarse a la presidencia del Partido Popular ha disparado las encuestas, tal y como demostró el diario digital El Español, a través de una encuesta sociométrica que ya toda España considera a Alberto Núñez Feijó, con un 29% de valoración, como la persona más idónea para dirigir la nueva España del futuro. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha pedido, lo pedía en la junta directiva que se celebraba este martes, el cese o la expulsión, mejor dicho, del PP de Pablo Casado. ¿Qué opina usted? ¿Cree que es necesario que abandone la formación? Mire, yo no tengo potestad para determinar qué nivel de una posible sanción interna se pudiera aplicar a determinados compañeros, si es verdad que ha habido algún tipo de situación anómala en el comportamiento. Lo que sí es cierto es que, insisto, esta junta extraordinaria que ha tenido lugar en el inicio de esta semana en Madrid y esta convocatoria de Congreso Extraordinario en Sevilla, el 2 y el 3 de abril, va a suponer un gran punto de inflexión para el relanzamiento del Partido Popular en toda España y en Canarias en particular, sin duda, porque, insisto, hay un fantástico grupo humano cohesionado, mucho del cual viene de la experiencia profesional puesta a disposición de la sociedad canaria en particular y la española en general. Y en relación a su futuro, ¿cuál le gustaría que fuera su destino? No, tener salud, que acabe la guerra en Ucrania, aportar desde el Partido Popular de Canarias todo aquello que, sobre todo, en el ámbito en el que más domino la experiencia turística y económica, pueda generar mayor riqueza, mayor estabilidad, mayor empleo para la sociedad del archipiélago y, a partir de ahí, donde la organización del Partido Popular en Canarias quiera que esté, ahí estaré, porque disfruto aportando como uno más en el fantástico engranaje que han configurado Manuel Dominguez y Poli Suárez. ¿Pero no se atrevería a darnos una institución en la que le gustaría, digamos, estar? No, 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 de verdad que no, porque disfruto de esta experiencia política, ¿no? Yo venía de la sociedad civil, sigo disfrutando de mi gran y afortunada experiencia profesional y todo lo que pueda aportar. Si es verdad que no le voy a dejar de reconocer que siempre disfruto más en ámbitos políticos tendentes a la globalización, léase cabildos o archipiélagos, ¿no?, como concepto máxime en un escenario coyuntural internacional en el que estamos viendo que más que nunca es necesario la unión, la globalización y alejarnos de lo que otros denominan reinos de taifa. Caso de Vox, que considera que las comunidades autónomas son reinos de taifa en España. Sin ir más lejos, Vox, al cual yo respeto porque forma parte del abanico democrático de este país y con el cual puedo coincidir en aquello de respetar a España, respetar sus símbolos, no silbar al himno. Sin embargo, sin ir más lejos, insisto, pretende desmantelar el estado de las autonomías y nosotros, el Partido Popular y el Partido Popular de Canarias, defendemos al 50% el estado de las autonomías a la vez que el estado constitucional, democrático que nos da cobijo, es decir, España. Y sin ir más lejos, si Vox, en un hipotético escenario, gobernara este país, usted y yo no estaríamos teniendo esta conversación, por lo menos en este medio de comunicación, porque uno de sus objetivos es desmantelar todas las televisiones autonómicas. Imaginen lo que represente la televisión canaria para todo el archipiélago. Vamos, es un mecanismo vehicular que nos une a las ocho islas, ¿no? Y con eso yo no puedo estar de acuerdo. Por eso siempre tiendo más a disfrutar si hablamos de políticas globales. Bueno, pues estaremos atentos a cuál será finalmente su destino, qué encaje tendrá en el panorama político canario o a nivel nacional. Gracias, David Morales, por habernos acompañado. Buenos días, Canarias. Gracias a ustedes y que acabe la guerra, por favor. Buenos días.